hola muy buenas tengan todos en esta oportunidad les voy a indicar cómo poder ingresar a unas de unión como como participante de ella no como anfitrión sino como participante entonces lo primero que debemos realizar es ir a empezar y unirse entonces lo que debemos tener para unirnos a unas de unión es tener lo que es el id de las de unión posteriormente tener la contraseña entonces fíjense yo voy a darme unir y va a pedir el id entonces el id nos tiene que proporcionar el el que está dando el curso la charla el seminario la disertación entonces nosotros ponemos aquí el id acá ponemos el nombre lo voy a dejar tal como está y acá nos pide conectarnos con audio sin audio yo lo voy a poner sin audio y sin vídeo ya entonces unirse acá nos pide la contraseña la contraseña de las de unión es 123 entonces va a ir conectando entonces acá que dice por favor espere que el anfitrión le permite ingresar pronto entonces debemos esperar que nos admitan o nos den permiso para ingresar a las de unión entonces ya va conectando entonces tenemos más o menos esta ventana en la que nosotros podemos activar nuestro vídeo activar nuestro audio o silenciarlo también acá tenemos a los que son los participantes entonces ahorita yo estoy como infinites capacitaciones y este creador de las de unión acá yo puedo levantar la manito es muy importante cuando son ustedes participantes si quieren que el anfitrión en este caso infinites de capacitaciones pueda o sea pueda ver que quieren hacer alguna pregunta ustedes le dan clic acá en levantar la mano entonces lo que es lo que es el anfitrión perdón era yo se observa tierra en este caso el anfitrión va a ver esta manito en su pantalla entonces él va a suponer o va a comprender que nosotros queremos hacer lo que es una pregunta entonces cuando ya nos haya respondido la pregunta entonces bajamos la mano entonces en todo momento que ustedes quieran hacer alguna pregunta ustedes levantan la mano el anfitrión vea digamos que están levantando la mano para hacer alguna consulta o pregunta y les va a decir que pueden pueden hablar o pueden hacer la pregunta mediante audio entonces de esa forma ustedes acá le voy a poner en iniciar audio o directamente acá al hacer eso ustedes están están hablando y les está escuchando el anfitrión y todos los participantes ya pero yo les recomiendo como participantes ustedes primero levanten la mano el anfitrión va a ver la manita y les va a decir que pueden preguntar y activan su audio y empiezan a hacer la consulta una vez que ya hayan ya ya terminado el instructor el docente o el capacitador de hacer la de dar la respuesta entonces ustedes nuevamente desactivan su audio y bajan la mano entonces esa es la modalidad con la que deberían utilizar el zoom para hacer preguntas luego acá que tengo tengo compartir pantalla ya esta opción de compartir pantalla solamente está habilitado si es que la anfitrión ha activado la compartición de pantalla para los usuarios si el anfitrión si el anfitrión hubiera distingue esta opción de compartir pantalla a los participantes entonces no tendríamos nada acá ¿qué más? acá en chatear en chatear tenemos acá lo que son un grupo de chat con el que podemos hablar con alguna persona en específico digamos con el hospedador o con todos ¿no? también podemos enviar algún archivo si tenemos alguna consulta con el anfitrión, docente, instructor, capacitador entonces le enviamos lo que es no sé algún archivo para que lo vean y le mandamos un mensaje de que le estamos enviando el archivo a ver ¿qué más? en el caso de que ustedes quieran grabar las reuniones acá tienen la opción de grabar activan grabar y pueden grabar si es que tienen esta opción ¿qué más? compartir pantalla esto solamente debería utilizar lo que es el el capacitador ¿no? o el anfitrión ¿no? pero si está activa esta opción ¿para qué les sirve? les explico ustedes pueden compartir todo lo que es la pantalla compartir y todos los participantes van a poder ver su pantalla voy a dejar de compartir puedo compartir toda la pantalla completa o solamente una ventana en específico por ejemplo voy a compartir solamente la ventana del internet compartir entonces fíjense solamente estoy compartiendo la ventana del internet entonces si notan la parte inferior se ha ido a la parte superior ¿no? y es un menú que se va ocultando entonces acá yo tengo nuevamente los participantes activar lo que es mi video activar mi audio puedo anotar también lo que es la pantalla tal vez si tengo alguna consulta acá en anotar puedo poner o dibujar algún texto tal vez y posar ¿no? puedo poner algún texto lo que yo quiera pero esto no lo recomiendo para lo que son los participantes esto es más que todo una opción que es para el anfitrión ¿no? pero si está compartido pueden hacerlo ustedes igual pero si el anfitrión no les ha compartido esta opción no van a tener esta opción solo eso ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!